Estas son las mañanitas que cantaba el rey Javier. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Necesito imprimir, ya tienen el archivo. ¿Cuántas? Dos mil tamaño carta. ¿Es este? Es un secreto a voces que las fiscalías están rebasadas. El caso de Raquel está archivado y va a pasar mucho tiempo para que un agente nuevo lo retome. ¿Por qué no me dijeron nada? Hay muchas cosas que no se les dice a los familiares. Mi hija no está muerta. Está desaparecida. Está desaparecida. Está desaparecida. Está desaparecida. Está desaparecida. Gracias.